Hoy vamos a comprobar la fuerza que tiene un Murón Uno de los juguetes favoritos de mi Murón es un pañuelo Esto es un duelo a muerte entre mi Murón y yo A ver, a ver, Choppy, suelta Fijaros la fuerza que tiene, que no se desengancha, eh Tiene tanta fuerza que puede abrir mi armario perfectamente Y es un armario grande